MIS AMIGOS SEAN BIENVENIDOS A UN NUEVO VIDEO ACA EN SOMOS GUATE Hola muchachas como estan? Hoy somos guate, vamos a viajar en el tiempo, asi que esperamos que nos acompañe y mas o menos vamos a estar en las epocas de los 1800, Yocita donde estamos? Bueno amigos como ustedes se pudieron dar cuenta en el titulo del video ya lo descubrieron estamos en la estacion del ferrocarril de Guatemala y vamos a estar dando un hermoso recorrido por estos bellos ferrocarriles que son parte de la historia mas importante que tuvo nuestro pais asi que no se pierdan este video. Amigos ya estamos aca dentro de el tren, estamos en uno de los vagones y hemos empezado a ver toda la historia y la antigüedad que podemos encontrar en este lugar, aca como pueden observar hay diferentes cuadros de fotografias de como era el antes, ahi se ven las vías del tren, las personas en aquellos años de 1897 mas o menos y podemos observar cuanta historia hay en estos vagones amigos esto es algo muy bonito, muy lindo realmente porque podemos apreciar como vivia antes nuestra gente y pues como viajaba verdad? porque realmente es algo que yo en la actualidad pues no lo he podido disfrutar no se como sera viajar en un tren pero estas personas si tuvieron esa oportunidad asi que aqui hoy tenemos toda la historia en nuestras frente a nuestros ojos verdad? aprovechemosla veamola y tambien me gustaria que si alguien que nos esta viendo si tuvo la oportunidad de viajar en uno de los trenes de Guatemala que nos lo dejen aqui abajito en los comentarios para poder nosotros pues conocer mas todavia juntos. miren muchachos yo queria mostrarles aca algunas de las herramientas que se tenian en ese entonces bueno aqui no solo hay herramientas sino hay algunos accesorios, algunas piezas, algunos repuestos pero me llama la atencion que las han podido conservar por ahi vemos algunas no se creo que son como es como para poder poner aceite es como para poder lubricar, de este otro lado tenemos un como no se como le llamaban a estos pero me imagino que era para transportar igual sus herramientas o poder llegar a los lugares manejandose a traves de las vias porque por ejemplo podemos ver que tienen las ruedas de estos trenes sobre las vigas y aqui podemos ver que hay herramientas podemos ver que hay algunas otras piezas, ahi puedo ver que hay algunas palas, la verdad es que hay piezas muy interesantes que las han conservado, me imagino que estas las han podido rescatar de todos los lugares de Guatemala porque este tren recorría muchos puntos y yo me imagino que esto pues no se concentraba en un solo lugar sino que esta gente que ha hecho un maravilloso trabajo ha podido ir recolectando todas estas piezas que generan mucha historia para Guatemala y la verdad es que yo cuando vengo a estos lugares yo me emociono mucho porque esto me hace navegar en el tiempo, me hace recorrer todos esos sitios, toda esa historia la verdad me emociona muchísimo acá les puedo mostrar unas cajas fuertes, yo puedo pensar, no se, no les puedo confirmar pero puedo pensar que estos iban dentro de los vagones donde la gente pues almacenaba sus objetos de valor entonces vamos a seguir viendo un poquito mas de lo que este bello lugar nos tiene preparado amigos en este momento yo pues estoy aquí en la entrada ya aquí esta la puerta pero lastimosamente la tienen con llave no podemos entrar no se por que motivo pero por medio de este vidrio les estoy enfocando vean los asientos como es que viajaba la gente acá en este tren están muy bonitos, muy hermosos, la verdad que esta muy bien conservado todo para que podamos hacernos pues la idea mas realista verdad de lo que era el transporte en aquellas épocas de los años de 1897 y miren lo que me he encontrado por acá este vagón se mira que ya esta bastante bastante afectado por los años uy me asusté pensé que era alguien que estaba ahí arriba pero no ok como les decía este vagón ya se mira bastante afectado por el tiempo por el paso del tiempo se ve que ya el hierro ya tiene bastante corrosión bastante óxido pero la verdad es que se mira hermoso a pesar de que esta ya algo maltratado las personas de acá el equipo de acá de esta estación ha hecho un excelente trabajo pudiéndolo movilizar y pudiéndolo mantener en una sola pieza y a mi me llama la atención así que voy a entrar si ustedes desean acompañarme vamos a miren acá hay unas gradas para poder subir algunos de los vagones son demasiado altos y tienen unas escaleras vamos a ver acá como pueden ver hay algunas hojas hay arena un pequeño barril un baúl las ventanas este vagón básicamente es totalmente de madera y pues obviamente las uniones están realizadas con metal a mi me asombra amigos realmente como es que en las épocas anteriores todos lo hacían bien hecho hoy no sé queremos construir algo le ponemos una grapa o un clavo y pues con eso ya sujetamos la madera pero miren antes los acabados como eran eran realmente bien preparados bien bien diseñados bien pensados para que puedan soportar y gracias a ese trabajo bien hecho hoy en día podemos tener un poquito de historia acerca de estos objetos de estos trenes que seguramente si los hubiéramos hecho en nuestra época que todos lo hacemos desechable yo creo que no podríamos admirar este tipo de patrimonio que hoy en día en eso es lo que se ha convertido y pues gracias a estas personas que realizaron un buen trabajo podemos observar esta belleza aquí podemos ver que hay más piezas sin duda estos vagones llevaban una cantidad tremenda de piezas y yo me asombro un poquito de ver los mecanismos por ejemplo ahí hay si no estoy mal ese es un interruptor vamos a ver si se los puedo mostrar un poquito más si ese es un interruptor para poder me imagino activar algo no creo que sea para encender una bombilla bueno aunque en ese entonces no había bombillas o no sé pero aquí hay un como como candil y aquí podemos observar como eran sus lavamanos sus tuberías y aquí me imagino que ellos no pues hacían algún tipo de cocina o algo similar porque aquí hay como un horno y sus barrillas y ahí está su chimenea wow impresionante pues síganme vamos a ver que otros vagones podemos encontrar muy bien amigos y por acá nos encontramos con otro vagón realmente este lugar es muy grande son los trenes pues son bien largos verdad tienen bastante bastantes vagones y por acá ven podemos observar herramientas lazos y supongo yo que pues era todos esos tipos de herramientas que se usaban en esa época por acá podemos observar las banquitas y que rico yo supongo que la gente pues se sentaba acá y viajaba ahí al aire libre por decirlo así verdad y se ve pues bastante genial acá ya podemos observar los demás vagones aquí podemos observar que ese es el de pasajeros pues ya saben de que los trenes pues tienen diferentes vagones unos son de pasajeros pues otros es para carga y así verdad entonces acá podemos ver realmente este lugar es histórico amigos es algo muy bonito muy genial que hay dentro de la historia de nuestro país y no saben la sorpresa que me acaba de llevar estaba aquí haciendo unas grabaciones y de repente veo a una señora ya de avanzada edad y escuché que decía mira mija aquí es donde entrábamos subíamos por esta puertecita y aquí pasábamos entonces ah si ustedes hubieran visto lo que yo vi seguramente hubieran navegado en el tiempo y hubieran visto que esa señora estaba recordando todo lo que ya había pasado hace muchos años pues quise mostrarles acá este lugar se ve que aquí viajaban no sé quizás primera clase porque si se ve bastante bien hay unas porcelanas hay unas camas y seguramente no eran así todos los vagones pero vean como viajaban estas personas podían ahí tener su mesa de estudio sus notas sus libros podían comer podían descansar y podían tener un viaje totalmente placentero cosa contrario hay unos vagones que terminan bastante sencillos donde solo hay sillas muy simples voy a ver si se los puedo mostrar para que ustedes vean que pues siempre ha existido pues gente que tiene mejores posibilidades que otras pero sin duda acá en guatemala también vivimos esa parte en estos tiempos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este video. Denle like para que siga la historia en nuestro bello país. Suscríbanse en el botoncito de abajo también si todavía no lo han hecho. Y pueden compartir este video con sus amigos para que también conozcan más de la historia de Guatemala. Nos pedimos, recuerden que ¡SOMOS MUERTE! Adiós.